amigos bueno resulta que don vita flex no sé si es que javi ya lo dejó lo mandó lo votó porque ya no se visto ya vídeos con él ahí en el canal amigos ahora también el ex patrón también dice que no lo va a recibir pero bueno eso estaría de ver porque yo sé cómo es la gente a veces dice una cosa después al otro día lo contrario entonces el problema es de que supuestamente no lo va a recibir porque había estado hablando que cuando hizo vídeos con vita flex sobre el caso de los hijos que le quitó la pgn dicen que se metió dinero bueno realmente si se metió dinero pero tampoco no creo que si no no haya sido tanto tampoco pero si los vídeos si llegaban 20 30 mil vistas 35 mil vistas entonces me imagino que no sé cómo fue el acuerdo de ellos pero dice él que ya no lo va a no le va a dar otra oportunidad entonces si no le dan la oportunidad a todos donde sé que se fue ese hombre porque si ya javi no quiere grabar con él ya también le dijeron que se vaya entonces si ya el ex patrón no lo va a no le va a dar oportunidad y no lo va a volver a recoger entonces dónde va a ir porque ya no se los ve que sale en ningún canal así que amigos bueno de meterse dinero si se metió pero el problema es que cómo harían el acuerdo porque también yo creo que cuando él no tenía visas de igual creo que le pagaba un sueldo no sé cómo será que hacían pero sólo nomás llegó ese momento del tema del caso esto de los muchachos hasta ahí fue entonces amigos pero conociendo cómo son esta gente lo dudo de qué que dice que no le va a dar a volver a dar trabajo ya lo dudo yo sé qué o tal vez será que en verdad va a cumplir y dice que ya no lo es porque dice que no le va a dar no le va a dar la oportunidad de regresar ya porque lo estaba acusando de muchas cosas pero bueno yo sé que por ejemplo si es que yo tengo un trabajador en mi canal me vaya bien o me vaya mal y yo le pago un sueldo y cuando por ejemplo hay temporada que suben las visas eso ya no es problema de él si es que en temporadas me bajan las visas del canal tampoco es problema de él porque él siempre va a cobrar su sueldo y tenga vistas o no tenga vistas pero yo creo que ahí sí él tenía que ver arreglado sí pero también como le digo no es que esté aparte de favor de alguien ni uno de otro pero amigos el problema es que él siempre cuando va habla mal de los seis patrones recuerdan cuando se fue al jabalí a trabajar también hablo mal de él entonces no sé entonces hasta donde tenemos entendido ya no está con el javi tampoco no está porque ya no está haciendo vídeos ellos ya sacaron vídeos pero ya sin sin vitaplex entonces amigos ahora tocará investigar dónde fue a parar este señor porque ya el ex patrono no le quería no le quería dar oportunidad dijo que ya no no le iba a dar no lo iba a recibir tampoco así que amigos será que jala para el jabalí o para dónde ir a jalar porque para donde la familia pero quién lo graba porque ese señor vive sólo de vídeos porque no vive de algo más así que amigos esperemos ver pues o será por eso yo estoy pendiente a ver si que en verdad el ex patrono dice que no le va a dar la oportunidad de empezar pero voy a estar pendiente a ver porque si yo me imagino eso dice él pero después termina haciendo lo contrario esperemos a ver qué pasa con domita flex porque no lo hemos visto en ningún canal amigos comenten opinen suscríbanse pero si está la situación de vita flex y con los ex patrones que he tenido amigos nos vemos en otro vídeo